Me gustaría contarles que yo nací en una ciudad minera o de tradición minera. Esa ciudad, Linares, pues tiene un pasado de trabajo en las minas. Y esas minas estaban desde los tiempos de los romanos. En tiempos de los romanos se llamaba Cástulo y estaba edificada en Cástulo aquella ciudad y la mina producía una vida y un ir y venir constante de comercio en aquella zona, en la época de los romanos. Como las minas estaban hechas ya por los romanos, en el siglo XX, a principios del siglo XX aquellas minas se volvieron a utilizar y Linares pasó a convertirse en una ciudad bastante importante para la época, sobre 1920, 30, por ahí. Entonces, pues vivían de eso muchos mineros, hasta gente de Islaterra, de Holanda, muchísima gente en toda Europa venía o iba, mejor dicho, a Linares a la extracción de metales. Y todavía Linares vive también una tradición minera que se representa, por ejemplo, en estatuas, la estatua del minero en la avenida. En fin, mucha tradición de mina. E incluso en pósitos, pues se ponen metales, los metales que se extraían y etc. Pero algunos de esos metales eran metales pesados y nocivos para la salud. Y de lo que, de la comprobación que vamos a señalar ahora, yo nunca he oído allí en Linares y eso que esa era una ciudad de tradición minera, como decimos. Pero yo no oí nunca sobre esta comprobación que vamos a ver. Resulta que los mineros, no sé si allí en Linares, supongo que sí, porque no habría otra forma de comprobar. Los mineros hacían bajar a un ruiseñor, a una ave de la familia de los cánaros, podía ser canarios, ruiseñor, etc. Y la tiraban hacia abajo con una cuerda y si esa ave piaba, cantaba, pues era señal de que ese aire era respirable. Podía ser de metales pesados, pero era respirable. Porque si ese ave que se deslizaba hacia abajo en la mina dejaba de cantar, por supuesto no era viable para que los seres humanos, las personas, pues descendieran allí para extraer los metales. Y entonces así se comprobaba si se podía extraer o no. Claro, eso tiene una aplicación en el día de hoy que parece ser que incluso la tradición minera de España ha perdido de vista. Y es la enseñanza que de esto se extrae. Porque cuando un país o una ciudad pues se tornan irrespirables, ya nadie puede cantar. Irrespirables en su atmósfera, en su opresión demoníaca. Y ya no se puede hablar de nada, no se puede cantar. El ave cantaba. Nosotros hablamos y razonamos como seres humanos que somos. Cuando eso no se puede hacer ya en una sociedad es que esa mina, en este caso ciudad, estado, lo que sea, ya está con la atmósfera tan sumamente contaminada que no se puede hablar de nada. Y esa es una situación que perfectamente se puede extrapolar ya a criterio de todos ustedes. Si se puede hablar, razonar, debatir y exponer las cosas, esa mina todavía es respirable. Todavía se puede sacar metal precioso. Pero si ya no se puede hablar, pues el canario ha muerto. Por lo tanto, ahí ya no hay nada que extraer. No hay ningún material precioso que extraer. Solo espera la muerte. Y esta era la reflexión de hoy. Que tengan un buen día y nos vemos mañana si el ojil lo permite en la enseñanza de Shabbat.